La directora del Jardín Angelitos de Kiriguag mostró su total preocupación pues uno de los canales de regadío de este centro poblado se desbordó y afectó las instalaciones. El agua ingresó a las aulas y el patio está totalmente lleno de lodo. Fueron las mismas maestras las que trataron de limpiar y acondicionar el lugar. Como ustedes ven afuera también está ahí el canal de regadío de la empresa La Manuelita, entonces todo eso se desborda y aquí se empose el agua. Pero una vez que se empose el agua empieza a entrar a las aulas, pero luego baja como es de arena, baja y resume, pero queda así todo el lodo que los niños no podrían transitar por aquí. Exacto, tenemos 65 niños entre 3, 4 y 5 años y tenemos solamente dos aulas habilitadas. El aula de 3 años que es la prefabricada como ustedes la podrán observar no está en condiciones. La estamos habilitando, pero con esto de las lluvias no se puede seguir arreglando y solamente la estamos arreglando porque esa aula necesita renovarla toda. La también docente de esta institución pide el urgente apoyo pues solo son 3 maestras las que laboran en el lugar y los padres de familia no pueden acudir pues también tienen sus viviendas afectadas. Son 3 profesoras las que hemos tenido, porque no tenemos auxiliares, no tenemos personal de limpieza, pero sí tenemos un personal de apoyo de las mamás que nos apoyan en la limpieza. Los papás la semana pasada han hecho una limpieza general porque se suponía que íbamos a empezar clases, pero ya en estos momentos no pueden venir. Nos han dicho que no pueden venir porque también están solucionando los problemas en casa, se les ha inundado las casitas, todo eso. Nosotros somos acá 3 maestras que no podemos hacer trabajo de hombre. Bueno, lo hemos hecho, hemos hecho zanjas todo, pero igual. La municipalidad hace un momento acaba de entrar, acaba de ingresar al jardín. Ha ingresado y ha salido nuevamente. Ni siquiera yo he estado en mi dirección, ni siquiera me ha avisado que estaban acá. Yo he salido y los veo que ya se retiran. El fuerte viento hasta levantó y desniveló una de las calaminas, pudiendo convertirse en un peligro para los pequeños. Mira, observa esa calamina que está ahí, que se ha levantado con el aire. Los niños no pueden, eso es un peligro. Se descuelga esa calamina, como en el patio de juegos, ¿cómo vamos a estar con eso? Estamos tratando de agilizar los arreglos, pero lamentablemente creo que... Parece imposible, ¿no? El pedido para las autoridades, profesora. Que vengan, o sea, que no solamente vengan y miren, sino que pregunten. O sea, al lado está el colegio de Kiriwat y yo entiendo que sí, de repente tiene mayor necesidad y mayor problema. Pero aquí también existe en Kiriwat un jardín de niños. Patricia Marchand mostró su incomodidad también en los representantes del Ministerio de Vivienda, por no acudir a conversar con ella para ver los daños en el jardín.